La paritaria es por el personal policial. Nosotros realmente le agradecemos públicamente mucho por lo que han venido trabajando, cumpliendo todas sus funciones. Mientras duraba la pandemia, siempre nos estuvo colaborando en los diferentes momentos que nos tocó vivir en la provincia de Tucumán, llámense incendios, inundaciones. Hoy hemos terminado de cerrar las paritarias con ellos, donde de alguna manera tienen algunos ítems que nosotros consideramos que se lo merecen. Estoy muy conforme con este acuerdo que se ha llegado y también el sector policial no han manifestado su conformidad. Una muy buena noticia para el personal policial con respecto a estas paritarias. El reconocimiento que se ha realizado hacia la policía de Tucumán y al servicio penitenciario, que también han trabajado durante la pandemia y todo el trabajo que vienen haciendo y vienen trabajando muy fuerte desde hace tiempo. Este arreglo también trae como consecuencia nuevas incorporaciones. También tiene la paritaria esta, también arrojó la titularización de personal policial, como también la recategorización de los profesionales que pertenecen a la fuerza. Había un número de profesionales que necesitaban recategorizar. Un acto de acuerdo que consta de un incremento del 59% en cuatro tramos, 28% en marzo, 10% en julio, 10% en octubre, 11% en diciembre, que es el acuerdo global general y después, por supuesto, lo que se ha acordado en cada ítem en particular, que son exclusivos de la policía de Tucumán. Pases a planta, también esta obligación del pase de 27 agentes para que ya sean oficiales. Y lo que es importante también destacar es que las cifras que se incrementan son remunerativas y se van a replicar en cada uno de los sistemas de la boleta. Esto tiene mucha importancia porque también le va a beneficiar de manera directa al personal retirado. No hay duda que nosotros nos hemos comprometido a seguir haciendo inversión, no solo seguir haciendo ingresar personal, sino capacitando al personal que ingresa. Ya estamos poniendo las cámaras nuevas, tener una policía moderna, una policía que tenga los elementos necesarios para poder trabajar como corresponde. La policía de Tucumán está trabajando mucho, está esclareciendo muchos hechos de inseguridad. Estamos también, a través de la seguridad preventiva, evitando delitos en la provincia de Tucumán y este gobernador va a respaldar todo el accionar de la policía.